Como agua purificas Como olas en la arena Desvaneces mi condena Como aire Que da vida A lo que ya no respira Soplas nueva melodía Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Como fuego No te apagas En la noche más oscura Permanente esperanza Como roca Edificas De lo vil y rechazado Una casa para todos Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Oh Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Tú eres Tú eres Mi mejor Amoración Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Aquí estoy Quiero darte lo mejor No me voy Hasta darte lo mejor Me conoces En lo secreto Me viste Me viste Antes De nacer Me viste Me Me Acompañas Eres Eres Mi amigo Fiel Nunca Me Dejas Lo sé Muy Bien Bien Oh Jesús Como Pudo ser Que Viendo Mi corazón Me Amaste Tal Como Soy Esa Cruz Tu Carta De amor Para Este Pecador Eres Tan Bueno Dios Tal Tus Te Te